Entonces vamos a hacer el ejemplo de los puntos en un plano cartesiano, que es un ejemplo ultra clásico y ultra hecho en internet. Es un ejemplo que uno busca, ejemplos de cómo hacer clases y objetos y aparece una clase punto. Ya que creo que se aleja mucho de lo que hemos hecho, pero acercarlo a cómo sería más fácil. Vamos a tener un paquete principal que tiene una clase main y un método main. Recuerden que las clases van con mayúsculas. Y voy a crear otro paquete, lo voy a llamar modelo, ya para ir acercándonos ya a lo que es programación, programación. Y dentro de ese paquete voy a crear una clase llamada punto, que va a ser un punto en el plano cartesiano. Está de más decir que los que estén viendo este video, obviamente yo voy a subir este video, me van a decir, oye, esa clase ya está hecha en Java, se llama point. Sí, ya sé que está hecha en Java, la vamos a hacer como ejemplo, ya para que no anden posteándole cera. De hecho nadie postea, pero igual. Punto. De hecho nadie ve los videos. Pero bueno. Hice la clase punto. Y vamos a reforzar el tema de los atributos privados. Ya, entonces voy a decir, los atributos van a tener dos, private y ntx y private y nt y. Esos son los atributos de un punto. Fíjate que un punto tiene x e y. Vamos a hacer el tema de los constructores. Ah, y aquí, mucha atención. Se me olvidó mencionar en el video anterior acá en clase. Un constructor siempre es público. Es imposible, o yo no he visto hasta ahora, que un constructor sea privado. Porque cómo se hace referencia desde afuera. No tiene ningún sentido. Uno. Todos los constructores son públicos. Dos. Los constructores tienen el mismo nombre de la clase. El mismo. O sea, yo digo, public punto. Si usted por x motivo no me hizo caso y escribió punto con la p minúscula, ese constructor debe ser con la p minúscula. Ya, debe ser igual, igual al nombre de la clase. Igual. Igual, muchachos. Vienen los parámetros. Y listo. Y voy a construir... Voy a realizar dos constructores. Uno vacío, en este caso, que va a ser ese. Sin datos que me entreguen. Y el otro que los datos me los entreguen. Entonces, cuando los datos no me los entreguen, yo voy a asumir que la x va a ser menos uno. Y la y también. ¿Ya? ¿Por qué? Por razones que yo quiero nomás. Usted puede poner cero. O de hecho, sí, vamos a poner cero coma cero. Para que esté en el centro. X y. ¿Qué más? Vamos a hacer otro constructor. Public punto. Pero ahora sí yo le voy a entregar. Esos dos parámetros. X y Y. Entonces, yo digo, a ver, x es del tipo INT. Y la y es del tipo NT. No es necesario, muchachos, que los nombres sean los mismos. No es necesario que se llame x, es x y acá. Yo por una cosa de orden pongo esos mismos nombres. Lo que sí es necesario es que tengan el tipo y el nombre del dato. Pueden ser sin, ¿no es cierto parámetro? Un parámetro o n parámetro hacia el lado. Lo que usted quiera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo, osadamente, señor Adam, si yo osadamente escribo la x de mi atributo, va a ser igual a la x que me entregues tú. Fíjate que va a marcar ahí el tema con amarillo. Una advertencia. Y esa advertencia es, dice, assignment to itself. Y el señor Puedo es el que sabe inglés acá. Señor Puedo. Assignment to itself. ¿Qué quiere decir, señor? Asignado a sí mismo. Asignado a sí mismo. Una autoasignación. Asignado no ha sido usado. Exacto, eso es lo que dice abajo. ¿Qué quiere decir? Que Java no interpreta cuál x tú quieres ver. Si es la que me entregas o la que tú te refieres arriba. Entonces, yo digo, ah, perfecto. This.x, o sea, esta x de esta clase, le voy a asignar la x que me entregues tú, como parámetro. Para guardarla, ¿sí? Lo mismo con la y. This.y va a ser igual a ahí. Entonces, con la palabra reservada this, yo veo los atributos y los métodos públicos. Y fíjate que aquí ya empezamos con el tema de object. Clone, Equals, Finalize, GetClass, HatchCode, Notify, Notifial, ToString. Y los tres Wait son métodos de la clase object. Ya, para que vamos entrando al tema de herencia. Lo único que yo quiero que entiendan es que esos métodos no aparecen acá. Pero sí salen. Entonces ahí vamos a tener que ver por qué. Y los dos atributos que están con un candadito. Quiere decir que son privados. Luego salen con una llave que son protegidos. Aún no he mostrado eso tampoco. Listo. Ese es mi otro constructor. Y vamos a hacer como los atributos y los métodos... Perdón, como los atributos son privados. Vamos a hacer los métodos públicos. Para ver y para setear. Para poder establecer. Entonces, primero vamos a hacer el Get y Set del X. Public. Primero vamos con el Get. Obtener. Recuerden que va el tipo de acceso. El tipo de retorno. Y el nombre. Como la X es un número. El tipo de retorno va a ser un número. Y en el T. Obtener. X. Return. X. Ese método va a ser para ver. La X del objeto. Vamos para setear. Para poder establecer esa X. Quizás si yo después quiero. Cambiarla. Public void. Set X. Y le entrego. Se supone. Una X nueva. ¿No es cierto? Y en el T. Nueva X quizás. Y ahí como. Ese nombre no es igual que el de la X. No es. Quizás necesario poner. El this. ¿Ya? Yo pongo. Que la X va a ser. Igual a la nueva X. Que tú me entregues. Y así mismo con el. Con el. Con la id. Que es. El otro atributo. Public int. Get y. Return y. Y public void. Set y. Le voy a entregar. La nueva Y. Y va a ser igual a la nueva Y. Y vamos a poner pausa. Para que copien. ¿Y qué cosa más? Nos faltó en esta clase. Cuando yo quiera mostrar. Ese objeto completo. Lo voy a mostrar. Como lo que puse acá. En la pizarra. O sea. X coma Y. Entonces voy a tener que decir. Primero voy a tener que. Decir. Al compilador. Que voy a sobreescribir. El método. ToString. Overwrite. Y digo. Public. String. ToString. Respetando. Muchachos. Que el. ToString. Empieza con minúscula. Y la S. Va con mayúscula. Esa debiese ser. Siempre así. No. ToString. Con la S. Minúscula. Ya en ese momento. Envía un error. De override. Quiere decir. Que ese método. No existe. En alguna clase padre. Entonces. Yo quiero retornar. Obviamente. Voy a decir. Y aquí. Mucha atención. Mi. Mi idea. Es. Retornar. El valor. De X, Y. Por ejemplo. Si X vale 2. Y vale 1. Mostrar. 2,1. Ya. O mostrar. Punto 2,1. Entonces. Para hacer eso. Voy a tener que mostrar. Y aquí. Mucha atención. Porque acá. Se enredan. X. Primero. Coma. Y. Listo. Ahí yo voy a mostrar. X, Y. O sea. 2,3. 0,0. 1,0. Tanto. Blablabla. Y quizás. Puedo poner acá. Punto. Y tanto. Entonces. Cuando yo intente. Convertir. Un objeto. Punto. A string. Cuando lo muestre. En este caso. Que para eso. Estamos haciendo esto ahora. Va a mostrar. Punto. Y. El punto que es. 0,0. 2,3. Blablabla. Listo. Tenemos lista. La clase punto. Vamos a poner pausa. A ver si hay errores. En la main. Entonces. Recuerden que como tengo. Como tengo. Paquetes. Dos package. Necesito hacer importación. Desde la main. Para usar la clase punto. Eso lo vimos. La clase pasada. Entonces. Desde arriba. Yo voy a decir. Import. Modelo. Punto. Punto. Que esa es la clase. Que yo voy a utilizar. Ahora. Como recomendación. Cuando yo tenga más clases acá. Y no hacer el import. Uno a uno. Yo voy a poder decir. Modelo. Punto. Asterisco. Indicándole que voy a importar. Todo lo que esté dentro de ese paquete. Ya. Para no importar uno a uno. Por ahora. Lo voy a dejar como punto. Y vamos a crear. Arbitrariamente puntos. Voy a crear tres puntos. Entonces voy a decir. Punto P1. Coma P2. Coma P3. Ya. Y aquí viene el tema. Porque esto técnicamente. Técnicamente se llama. Declaración de puntos. O sea. Yo estoy. Declarando objetos del tipo punto. Así es como se llama. Declarando. Aún no lo estoy construyendo. Cuando lo estoy construyendo. Cuando llamo al constructor. Y suena imbécil. A lo mejor cuando decíamos. Que los acumuladores. Era para acumular. Y los contadores. Era para contar. El constructor. Es para construir. Mira. Mira que suena tierno. El tema. Hasta imbécil. Diría yo. Si entonces. Estoy declarando. Los puntos. Y no los voy a construir. Digo. Por ejemplo. P1 va a ser igual a un new punto. En ese momento. P1. Quedó. 0,0. Al medio. Y por qué. Porque yo llamé. A el método punto. Que estableció. Que si yo no le daba. Ningún I. Quedaba al medio. 0,0. Ya. Vamos a declarar. El punto 2. P2. Va a ser igual a un new punto. Y Carlos. Dime una coordenada de X. La que tú quieras. X2,1. Fíjate que yo. Si no recuerdo. El orden. Yo me posiciono. Dentro del constructor. Y aprieto. Control P. Me va a decir. Que hay dos constructores. Uno sin parámetro. Y el otro con X e Y. Ah. Ya. O puede ser también. Control Espacio. De forma más gráfica. Me va a decir. Ah. Tú quieres usar ese o este. Ya. Eso también va a quedar grabado. Para que no lo escriban. Profe. Señor. Pero. Si estamos trabajando en el entero. No va a ser. Por el punto. ¿Cómo así? El 2.1. Si estamos trabajando en el entero. No, no. Lo que pasa es que eso no es el. No es el. El 2.1 como número. Ya. Es. Un número 2. Coma. Y le entrego otro número. El 1. No es el 2.1. ¿Comprenden o no? Porque si no sería 2.1 Giovanni. El número número de valor de E. Señor Cáceres. Si no sería 2.1. Ahí yo hago referencia a un float. Pero buena acotación. Claro. Aquí. El 2 va a quedar guardado en el X. Coma. Ahí está esa coma. Y el Y. Va a ser el 1. Si. Pero buena Giovanni. Buena luz. P3. Señor Serrano. ¿Algún punto en especial? Cualquiera. Da lo mismo. No sé. 5.4. X5. 4Y. Ahí tenemos los 3 puntos. Aquí ya para entrar más al detalle técnico. Arriba declaré los objetos del tipo punto. Y abajo. Construir. Construir los puntos. O sea aquí. Construir los puntos con el constructor. Súper simple. Y como lo muestro muchachos. Voy a tener 3 System Out. 3 System Out. Y como yo ya establecí el método ToString. Basta que yo ponga los puntos como objetos completos. Así de cara de nalga. Con objetos completos. Cara de nalga. Bueno es decir. Otra palabra. Así de cara de nalga. Los objetos completos no. Nada de poner punto Get y punto Set. Y fíjate que aún no hemos usado ni los Get ni los Set. Están ahí absolutamente entre comillas demás. Pero vamos a hacer pruebas. Si imprimo ese tema. O sea si corro el tema. Ahí están los puntos. Mira. Punto 0,0. Cuando llamé al constructor vacío. Punto 2,1. Y punto 5,4. Ya están los puntos como objetos. Entonces. El paso siguiente va a ser probar el tema de los Get y los Set. ¿Sí? Aquí mucha atención. ¿Van ahí conmigo o tienen? ¿Van atrasado? ¿Van bien? Ya. Para avanzar. Entonces yo voy a imprimir que va a haber cambios. Fíjate. Cambios en los puntos. Mira. Yo voy a ingresar otros puntos con esos mismos objetos. Se puede construir de nuevo ese mismo objeto. O sea. Es decir. Por ejemplo. P1 igual a un nuevo punto. O utilizar el Set. Que es para poner nuevos puntos. Entonces. Al 1. Por ejemplo. Que tiene 0,0. Yo voy a poner el 5,6. Entonces va a decir. P1 punto. Y en ese momento aparecen. En negrita. Los métodos públicos de esa misma clase. O sea. Get x, get y. Set x, set y. Y el toString. Los demás son de object. Entonces yo voy a poner un nuevo x. Set x. Voy a poner el 5. Y al punto 1. Voy a poner. 6. Y voy a imprimir de nuevo el punto 1. De hecho cambio en el punto 1. Voy a poner. Entonces. Recuerden que P1. Se. Construía con 0,0. Mostré ese punto. Y después yo cambié con el Set. Que son los que hice yo. Set x y set y. Y lo voy a mostrar de nuevo. Entonces yo. Coloco play. Cambio en el punto 1. Punto 5,6. Y cambió el Set. Y el Set x. Y el Set y. Funcionaron. Completamente. Absolutamente. Absolutamente. Completamente. Absolutamente. Completamente. Y después vamos. Vamos a ver con el tiempo. Ya que. Los Get y Set. Y el constructor. Se pueden crear automáticos. Y eso va a ser ya más magnífico. Porque ahí los alumnos. Ahí saltan. Y lloran. De alegría. Con el tema. De hacer los Set y Get. Sí. Lo que hay que mostrar. De al menos. Sí. Ahí está. El punto 1. Entonces trabajen siempre orientado a objetos. Pero lea. Lea. Lea el error, señor. Ya. Quiere decir que quizás. Quizás. No has. Guardado. Esta clase. O. El Get y el Set. No están escritos. Igual que como tú. Lo has llamado. O lo otro. Que quizás no son públicos. Entonces. Intenta. Mira. Primero guarda arriba. Por si acaso. Guardar todo. Y ahí. Intenta ver. Qué es lo que ocurre. Recuerden que los errores. Tienen que interpretarlos. Muchachos. Ya yo. Yo estoy aquí los días lunes. Y los días martes. Con ustedes. Pero el resto de esa semana. Yo no estoy con ustedes. En sus casas. Entonces. Ahí deberían ustedes manejar los errores. Interpretarlos. No te funciona. Ya lo vamos a ver. Para poder mejorar este tema. Vamos a crear. En el modelo. Una nueva clase. Yo lo voy a llamar plano. Haciendo referencia a un plano cartesiano. Ya. Entonces. Mucha atención. El plano. Está en el mismo paquete que. El punto. Quiere decir que no voy a tener que hacer un import. Porque están en el mismo nivel. Que quede grabado eso. Amén. Entonces. Vamos a tener que hacer un import de la lista. Porque vamos a hacer una lista de puntos. Entonces voy a decir. Import. Java. Punto útil. Punto list. Y voy a tener que obviamente hacer. Java. Punto útil. Array list. Entonces. Ese plano. Por ejemplo. Va a tener un nombre. Plano 1. Plano 2. No sé. Un nombre. Private. String nombre. Y además. Va a tener una lista de puntos. Una lista de puntos. Suena lógico. De hecho. Una lista de puntos. Private. List. De punto. Le voy a llamar puntos. Una lista. De puntos. Es que. Entonces. Empieza a abrir la mente. Quizá. Un poquito. O se cierra ya. Absolutamente. Esas son las dos opciones. O se abre un poquito. O se cierra demasiado. Los monjes tibetanos. Son bien. Los ponen. Los ponen. En una habitación especial. Y le levantan un mantra. Y los mantras de la resonancia. Sí. Se le abre la mente. Ya. Qué buen dato. Patricio. Los monjes tibetanos. ¿Cómo es? Los monjes tibetanos. Se le abre la cabeza. ¿No? Sí. Lo hago. Ahí. Eso. Como lo. Como lo. Los monjes tibetanos. Ya. Se puede decir. Tiene una habitación. Y ellos se sienten como un tibetano. Y se puede levantar un mantra. Y el mantra se interculta. Lo suene. El peces del monje. Pero será verdad. Eso lo dice. Será lo que quieren. Pero están vivos. No. Ah. Están muertos. Ah. Sí. Sí. Miren que raro. Después de ese dato. Muy freak. Señor. El de los puntos. De los puntos. Ese. Ese. Ya. Los dos. A ver. Plano. A ver. Atención. De hecho. Voy a ver el post. Se va. Vamos a hacer el constructor. En el constructor. Public plano. Yo solo. Le voy a entregar. El nombre. Solo le voy a entregar. El nombre. Y voy a hacer que esa lista. Se cree vacía. O sea. Yo voy a decir. A ver. This nombre. Va a ser igual al nombre. Que me entregues. Y puntos. Va a ser igual a un new. Array list. Y recuerde. Que si usted está trabajando. Con JDK6. Debiese aquí poner. Punto. En el caso de JDK6. Desde JDK7. Ya no es necesario. Poner punto ahí. En el array list. Ya. Le asigno el nombre. Que me entregues. Y creo una lista. De puntos vacía. Y por ahora. Voy a hacer solamente. El get nombre. Fíjate. String. Get nombre. Para que no nos automaticemos. Y estemos haciéndolo. Get y set. Porque si. Voy a retornar el nombre. Y voy a hacer un método. Llamado. Agregar punto. El que se va a encargar. De recibir un punto. Y lo agrega a la lista. Eso va a ser. Recibo. Y lo agrego a la lista. Recibo. Y lo agrego. Entonces digo. A ver. Public void. Agregar punto. Punto. Y que es lo que recibe Carlos. Como parámetro. El agregar punto. Va a recibir un punto. Entonces digo. Punto. P. Fíjate. Y que hago. A la lista de puntos. Agrego. El punto que me entregaste. Y ahí es donde se empieza. A juntar. Todo lo que hemos visto. Ese método. Yo le entrego un punto. Carlos. Un objeto completo. Lo agarro. Y lo pongo en la lista. Debe ser obra. Ya. Entonces. Vamos a hacer otro método. Fíjate. Public. Y me voy a retornar la lista de puntos. Para poder verla desde afuera. Porque si no. Estamos fritos. Get puntos. Ese método me va a entregar. La lista de puntos. Return. Puntos. Para poder verla desde afuera. O si no. Estamos fritos. Nos quedan 9 minutos para el break. Entonces. Resumiendo. Resumiendo. Tengo el plano. Que tiene un nombre. Y tiene una lista de puntos. El plano cartesiano. ¿Sí? Tiene un constructor. Que yo le entrego el puro nombre. Plano 1. Plano 2. Lo asigna. Y crea una lista vacía de puntos. De objetos. Obtengo el nombre con ese método. Agrego un punto a la lista. Recuerde que la lista no puedo verla desde afuera. Por eso es necesario hacerlo así. Y obtengo los puntos completos. Y recuerden que esto va a estar en el video. Así que muchachos. Mejor poner atención. 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 Nos vamos a la clase principal. Yo ya tengo esos puntos ahí. Todos esos puntos tiernos. Voy a comentar esos out. Voy a comentar este cambio que hice acá. Y tengo los tres puntos ahí creados. Vamos a poner. Obviamente voy a hacer. Voy a crear un plano acá. Entonces voy a decir import. Modelo punto plano. Y voy a crear el plano antes de los puntos. Voy a crear el plano 1. Va a ser igual a un new plano. Y le doy un nombre. Por ejemplo. Mi primer plano. Mira el primer plano. Suena como el de. Bueno. Da lo mismo. Mi primer plano. Suena como el primer plano. Mi primer plano cartesiano. Ya. Entonces. Yo tengo el plano. Tengo los tres puntos. Después de crear los tres puntos. Vamos a agregar esos puntos al plano. Fíjate. Entonces digo. Plano 1 punto. Agregar. Punto. P1. Y así mismo voy a agregar los tres puntos. P2. Y P3. De esa forma al plano. Le agregué los tres puntos. Puedo agregar los que yo quiera. Recuerden que es una lista. No hay un límite. Solo hay un límite. Que rompe el deseo. Algo nuevo que va más allá. Pero esa es una de otras cuestiones. Ya. Entonces. Plano 1. Agregar un punto. Recuerden que en plano yo puedo agregar los puntos que quiera. En este momento son tres. Pero pueden ser los que usted quiera. ¿Cómo recorrer una lista, señor Giovanni? ¿Se acuerda o no? Con el for each. Entonces digo for. ¿Y la lista de qué es, señor Cáceres? Esa lista que yo quiero recorrer. Del plano en este caso. ¿De qué es? De puntos. Entonces digo a ver. Punto P. ¿Y la lista dónde está, muchachos? La lista está en el plano. Plano 1 punto. Get puntos. Ahí está la lista. Get puntos. Entonces digo a ver. South P. Voy a mostrar todos los puntos del plano. Y ya de otra forma. Yo. Lo que va a hacer este tema. Va a mostrar lo mismo. Pero ahora. Orientado a objeto a full. O sea. Tengo un plano. Con tres objetos. Dentro del plano. O sea. Orientado a objeto a full. Llevar la cosa de la vida real. A lo que es programación. Y este video que hasta acá. Video 2. De constructores de objeto y todo el tema.